Hola chicas, bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un nuevo videito No olviden suscribirse Y seguirme en mis redes sociales Como ven, yo ya tengo puesto mis tips Lo que estoy haciendo es cuadrandolos para que queden listos ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a empezar a empujar la cutícula de cada uno de mis dedos Para proceder luego con la otra parte de mi empujador de cutícula a retirarlo Voy a usar el torno para bajar el escalón que queda del tip Y también para limar y abrir los canales de adherencia Disculpen chicas, aquí se me aburre la parte en la que preparo la uña Y aplico las perlas de acrílico Como ven, aquí voy a empezar a usar el torno Voy a empezar a limar desde cutícula hasta borde libre Utilizando mi broca de cerámica de seguridad No es necesario tenerla a alta velocidad Y como ven, yo voy levantando el torno No lo dejen fijo porque pueden llegar a producir quemaduras Por la fricción de la broca Y como ven, tu puedes ir ancora a la parte en el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a realizar un pequeño estampado en mi dedo menil que dio unos remos. Por lo siguiente voy a hacer para mi dedo índice el estampado de unas pequeñas estrellas. Aquí como ven procedo a retirar el stencil que había aplicado en las uñas. Para luego proceder a hacer un estampado de unos corazones y las mismas luces que puse en el dedo índice. Aquí voy a realizar una pequeña flor en one shot o mano alzada de color con blanco y rojo. Si desean un videito más explicativo del one shot me lo dejan en los comentarios. Y aquí está nuestro diseño finalizado. No olviden darle dedito arriba si les gustó el video.